Mi nombre es Joyner Palomeque Valencia, soy el representante de la mesa de víctima del municipio de Vigilado el Fuerte. El hecho victimizante que represento dentro de la mesa es desplazamiento forzado. Aparezco con tres desplazamientos ya que me tuve que desplazar en la toma de que hubo guerrillera pero también me tuve que desplazar en el 2002 cuando hubo la retoma que sucedieron los hechos y los casos en Bojayachocón y un intro urbano en la ciudad de Medellín. Eso fue en el 2007 donde pues por todo el recorrido me tuve que salir de la zona de Medellín para Bogotá. Bueno, primero que todo es conocer de que fue una jornada que organizaron muy buena y que hoy gracias a la invitación que ellos hacen las víctimas del conflicto armado van a estar más potencializadas. ¿Sí me entiendes? Es la oportunidad que tienen las víctimas para seguir reflejando todo ese abandono que ha tenido estatal y del gobierno y que hoy se pueden empoderar más para que Colombia realmente llegue a tener una paz de la que todos estamos anhelando y estamos solicitando, estamos pidiendo. Y esa jornada justo se trata para que los líderes podamos multiplicar en nuestras comunidades a pesar de la distancia que estamos, de que la JEP existe y que un mecanismo que nos va a ayudar a tener la verdad, esa verdad que todos estamos pidiendo de los hechos que sucedieron antes de que pasara todo este tema de violencia, cómo pasaron, de dónde pasaron y para dónde nos encamina. Sabemos que van a ser de pronto un hecho doloroso porque al enfrentarse a quien nos cometió un delito o nos hizo un daño, pero también nos va a ayudar a que no volvamos a caer en una violencia que iniciaron hace 60 años atrás unas personas, pero que nosotros hoy no queremos ofrecérsela a nuestros hijos. Entonces tener la verdad y poder contar con ella, poder tener toda esa versión de los hechos sucedidos nos va a ayudar a tener una mejor Colombia y no solo mejor Colombia, sino también a tener un mejor país porque estas versiones nos van a ayudar a tener esa tranquilidad y ese potencial que realmente requerimos en Colombia. Hay aspectos de la recuperación cultural y el emprendimiento y oportunidades juveniles, porque sabemos que hay muchas víctimas que hoy son jóvenes y que necesitan saber conocer esta oportunidad. Entonces sería como también de invitar a esos jóvenes a que participen en estas sesiones, a estas jornadas. ¿Para qué? Para que ellos que son el futuro, el presente y van a ser parte del pasado que nosotros hemos vivido, puedan seguir sosteniendo esta fe y esta confiabilidad de no repetición de la violencia. Entonces ya ellos van a iniciar a emprender que hubieron unos actores que crearon una violencia que ellos no vivieron y que la vivieron otras personas, pero que ellos no pueden seguirla viviendo en nuestro país. ¿Para qué? Para tener esa tranquilidad que todos necesitamos y que el mundo realmente necesita. Bueno, primero que todo es perderle el miedo al tema que llamamos muerte. Todos le tenemos ese miedo a la muerte. Cuando le perdamos el miedo a la muerte, vamos a poder decir las cosas de frente. Y no es de problemear, sino que es de reclamar unos derechos y darlo a conocer. La GED hoy le está ofreciendo la oportunidad de que si usted no quiere que su nombre se haga público por la denuncia que está haciendo, usted lo puede hacer y que se haga como persona anónima. O sea, que se le diga el victimario. Esta persona no quiere que su nombre salga a la ley, a la luz, pero que requiere que se le cuente la verdad. Entonces la invitación es para que si usted puede utilizar todas las herramientas posibles, está el internet, tienen el celular, si pueden hacer una carta escrita, si pueden dirigirse a la personería y tener copia, dirigirla a ellos, buscar las líneas telefónicas, los correos y escribirle a la GED documentando su caso, sea de cualquier parte en donde quiera que usted se encuentre. Es muy bueno porque así se va a realmente a conocer la verdad. Y es justo en donde hay que aprovechar ahorita que tenemos esta justicia transicional para la paz y es contando los hechos de lo que nos sucedieron para que ellos puedan reclamar por esos hechos y logremos realmente tener una verdad a través de la GED.